Tengo una pregunta y luego otra siguiente. ¿Qué le parece Machu Picchu? Machu Picchu me parece extraordinario, extraordinario. Mucho más aún si es una maravilla del mundo. Y justamente estamos acá con los chicos para que ellos conozcan y en este caso reconozcan esta maravilla, ¿no? Y la sepan comentar, la sepan comentar a sus demás compañeros, familiares, etc. Y me parece que es extraordinario, no tengo palabras, de verdad, no tengo palabras. ¿Y qué le ha parecido estos días de tours? Que este es el último día de tours que le brinda la agencia Tambo Perú Tours. Extraordinario, de verdad, de verdad. La experiencia que yo tenía con otras agencias, con otras promociones, siempre había una desconformidad de parte de todos los alumnos, pero Tambo Tour se encarga en este caso de venir a un buen servicio. Los chicos han estado, pero, complacidos. Día a día me informaban y he estado muy complacido.